de la semana. Retomamos el caso terrible del fin de semana. La Fiscalía de Querétaro asegura que llegará hasta las últimas consecuencias por la tragedia del estadio La Corregidora. Enrique Hernández Montes de Oca tiene el reporte. La Fiscalía de Querétaro irá hasta las últimas consecuencias luego de la violencia que se presentó en el estadio La Corregidora, por lo que recordó que conforme las personas lesionadas vayan siendo dadas de alta, tendrán que declarar como parte de la investigación que inició la Fiscalía Local por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos. Doña Araceli Alvarado, tía de Alejandro de la Concha, vino por su sobrino a la Fiscalía Local. Este joven que por cierto nunca avisó que se trasladaría a Querétaro para presenciar el encuentro de fútbol, según la señora. Su sobrino le platicó que en el estadio no había suficiente seguridad e incluso trasciende que un día antes la directiva del estado estaba contratando elementos de seguridad privada para tal evento. Este joven declaró ante las autoridades por sus actos. Pues es que realmente no sabemos quién empezó todo. Entonces, no lo sé. Lo que no sé si ustedes han visto los videos y es importante ver que no había policías por ningún lado, no había seguridad. No sé qué pasaría realmente. Por casi diez horas de rendir y tomar declaratoria, fue minutos antes de las seis de la mañana cuando los tres jóvenes del Jalisco aficionados al Atlas se pudieron retirar sin cargos de por medio. Las investigaciones apenas empiezan, veinticuatro jóvenes y dos mujeres hospitalizados regresarán ante la autoridad queretana para deslindar responsabilidades. En tanto, por lo menos treinta imágenes de posibles responsables captados en el estadio siguen siendo analizadas para dar con los generadores de violencia. Afuera del hospital, aficionados del Atlas en Querétaro brindaron su apoyo y desde luego su hogar a los lesionados. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula en Querétaro, Enrique Hernández Montesioca. De viva voz, Beatriz Pereira, una prestigiosísima colega especializada en deportes, reportera de la sección de la revista Proceso. Beatriz, bueno, te saludo, buenos días, pero también buenos y estupefactos días con toda tu experiencia en esto que ha sido tu pasión, la cobertura deportiva. ¿Habías visto algo similar a lo que ocurrió este sábado en Querétaro, Beatriz? Ricardo, ¿Cómo estás? Buenos días. Pues con, digamos, el nivel de brutalidad y salvajismo de lo que presenciamos todos en el estadio La Corregidora, no, pero sí, digamos, en confrontaciones entre, por ejemplo, las barras de Tigres y Monterrey, o las de la Guadalajara con Atlas y la Chivas, pues ya habíamos visto esto en las calles, tú recordarás, habíamos visto cómo se habían pegado las gradas, habíamos visto ya muchos actos de violencia a lo largo de por lo menos los últimos quince años recrudeciéndose hasta llegar a lo que pasó ayer, Ricardo. La brutalidad no, pero este tipo de confrontaciones entre los quienes se integran las barras o porras de animación en el fútbol mexicano, pues sí, la verdad es que no es nuevo. ¿Quiénes son los responsables de la existencia de las barras, Beatriz? Pues obviamente el mismo fútbol, como industria, hay que recordar, Ricardo, que hace más o menos veinte años, Andrés Fácil, que era directivo del Club Pachuca, un argentino que decidió importar, digamos, este modelo, México pasó de tener estos estos grupos de animación más familiares para cambiarlos por las llamadas ahora barras bravas, ¿No? Sí. Grupos violentos, grupos organizados que son financiados por las propias directivas de los equipos que reciben boletos, que reciben apoyos con autobuses para los traslados. Sí. A los juegos de visitantes, entonces fue el propio fútbol mexicano el que creó estas barras. ¿Qué tendríamos que hacer ya para evitar tragedias como como esta? Además de la vergüenza universal de ser exhibidos como bárbaros en por los principales diarios del mundo, Beatriz. Mi opinión, Ricardo, es desaparecerlas. Me parece que tiene que haber poderancia cero. Ya no podemos seguir dándoles más margen, más manga ancha para que puedan actuar, sobre todo por este tema que nosotros publicamos en procesos de tres semanas, Ricardo, el tema que tiene que ver que expertos en seguridad, expertos en analizar el comportamiento de las barras, indican cómo están infiltradas por grupos del crimen organizado y que ya no son solamente, digamos, aficionados, enojados, resentidos, que digamos, descargan su furia, su ira en las gradas y comportándose como masa, ¿no? En medio del anonimato, sino que ya son personas que tienen actitudes más delincuenciales, que reproducen, digamos, a lo que ellos se dedican en la vida cotidiana, lo llevan al fútbol, entonces me parece que sí, habría que cortar, digamos, la fuente de financiamiento para que dejen de existir y para que dejen de tener secuestrados los estadios en el fútbol mexicano, Ricardo. Algo más que quieras puntualizar, mi querida y admirada Beatriz, algo que no te haya preguntado. Pues nada más decir, Ricardo, que mañana martes habrá asamblea de dueños de la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol y y la Liga van a analizar este tema, ponerlo sobre la mesa para tomar decisiones importantes, me parece que la decisión más importante que deben tomar es justamente esa, ¿no? La desaparición, en definitiva, de las barras bravas. Ojalá, ojalá lo hagan así. Beatriz, es probable que haya más repercusiones sobre el tema en los próximos días, no sé, revelaciones, cosas, y también es muy probable que yo te vuelva a dar rata, ¿vale? Claro que sí, Ricardo, muchas gracias. Al contrario, ya sabes que con mi reconocimiento y cariño más sinceros, Beatriz, gracias. Igualmente, Ricardo, un abrazo, excelente día. Gracias, buen día.